Nos encontramos en pleno siglo 21 y estamos tan acostumbrados a creer que todo nuestro planeta ya está explorado desde hace mucho y que lo único desconocido que nos espera esté en el espacio exterior. Pero la verdad es que estamos totalmente equivocados, porque cada año se descubren nuevas especies de animales que la humanidad desconoce totalmente. Y hoy he seleccionado para ti algunas de las especies más interesantes. ¿Quieres saber cuáles son o qué tan curiosos y extraños pueden ser? Conoce 7 animales que fueron descubiertos recientemente. 7. Rana Pinocho. Las ranas son un grupo muy grande de anfibios carnívoros, con unos cuerpos cortos y sin colas que existen desde hace unos 265 millones de años. En total existen más de 4800 especies de este batracio, siendo el grupo más extenso de vertebrados. De hecho, cada cierto tiempo y no muy largo se descubren nuevas especies. Por ejemplo, en 2015 descubrieron a la rana Kermit, que como ves se parece a alguien que conoces muy bien. Así que en el 2008 en Indonesia fue descubierta esta nueva rana, a quien le dieron el innovador nombre de rana Pinocho, por la obvia referencia. Hay muy pocos datos acerca de esta rana, así que lo único que se sabe es que esta especie de nariz se eleva cuando siente algún peligro y cae cuando está aburrida o está descansando. Indonesia es un país con una fauna que aún no está totalmente estudiada. Es por eso que cada año se descubren a nuevos ejemplares en ese lugar. Así como descubrieron a la rana Pinocho, también encontraron a un animalito bastante curioso. Los canguros en promedio miden 1.5 metros, pero el ejemplar que encontraron medía tan solo 54 centímetros de alto, y se trataba de la especie más pequeña del Wallabi, un miembro de la familia Macropodinae, pero que no es lo suficientemente grande para ser considerado un canguro, por lo que actualmente este magnífico animal no tiene una clasificación científica. 5. Ratón con trompa Hay muchos tipos de ratones, algunos agradables y otros no tanto. El ratón que descubrieron en el 2006 y 2014 es una especie bastante interesante, dado que lo que parece ser un hocico muy alargado en realidad es una trompa. Se trata del Matroselides micus, que vive en su mayoría en el África Austral y mide en torno a los 19 centímetros con un peso de 25 gramos. Pero lo más curioso de este animalito es que a pesar de su similitud con los roedores, según recientes estudios, este podría ser un descendiente de los elefantes. Ahora, como que tiene más sentido de por qué los elefantes le temen a un simple ratón. Ratón suertudo 4. Ardilla voladora gigante de Laos Es bastante común que conozcas a las ardillas voladoras, las que tienen membranas peludas entre sus extremidades y son capaces de planear entre los árboles como si fueran... planeadoras. Y también, debido a que son bastante comunes en los bosques, en su mayoría en los Estados Unidos. Bueno, el hecho es que se creía que esta ardilla podía medir máximo unos 35 centímetros y pesar hasta un kilogramo. Pero recientemente, en un mercado de carne en Laos, Tailandia, encontraron una ardilla totalmente distinta, porque ésta tenía un tamaño de hasta un metro y un peso de 3 kilogramos y fue bautizada como... Bueno, en realidad después de tantos intentos no lo podía pronunciar, pero ahí les dejo el nombre. 3. Mono de hocico chato Si bien hay primates grandes, pequeños, tiernos, extraños e incluso inteligentes, les aseguro que nunca habían visto a un mono sin nariz. Pues, este primate fue descubierto en el 2010 por un equipo de primatólogos que iban en busca de nuevas especies a Myanmar. Birmania tiene un pelaje casi enteramente negro, excepto por la cara, y mide entre 70 y 90 centímetros. Dada su cacería por los nativos del lugar y su extraña fisionomía, ya que debido a su hocico respingón, estornuda cuando llueve. Y para evitar la entrada de agua de lluvia en la nariz, estos monos suelen pasar los días lluviosos sentados con la cabeza entre las rodillas, por lo cual son bastante propensos a enfermarse. Debido a todo esto, es que hoy en día está en grave peligro de extinción, pues solo existen en un rango de 250 a 300 ejemplares. 2. Polilla Donald Trump La polilla o mariposa nocturna es un insecto que pertenece a la familia de las Lepidópteras, de las cuales existen más de 135 mil especies y aún siguen descubriéndose año tras año. Por ejemplo, hace poco el biólogo canadiense Barik Nasri bautizó a la polilla que acababa de descubrir como Donald Trump en honor al presidente de los Estados Unidos. El investigador decidió que las escamas en la cabeza de la polilla se parecían al peinado de Trump. Ya sabes, si lo descubres, puedes ponerle el nombre que deseas. 1. Murciélago cabeza de martillo Los murciélagos no son vistos como los animales más interesantes o adorables del mundo. De hecho, muchas personas les tienen miedo y tienen una mala reputación al ser criaturas nocturnas, referenciados por los vampiros en historias y leyendas. Además, su apariencia no ayuda mucho que digamos, a excepción de algunas especies, claro. Pero la mayoría tienen fisionomías extrañas y únicas, y muchísimo más la Ipsignatus monstruosus, que en el año 2018 causó todo un revuelo en los pueblos de Rioja y Valle Fértil en Argentina, ya que pensaban que había aparecido el chupacabras y estaba devorando su ganado. Pero lo cierto fue que el mencionado chupacabras no era más que el megakiróptero frutífero, llamado murciélago cabeza de martillo. Pero lo que no se explicaban era el por qué este alado estaba en ese lugar, ya que su hábitat normalmente está situado en África, específicamente en Sierra Leona y Kenia. Si bien no es una nueva especie propiamente dicha, aún es muy desconocida en muchísimas partes del planeta. Después de haber visto todas estas nuevas especies, dime, ¿cuál te ha parecido más interesante? ¿Qué opinas acerca de la confusión de este pobre murciélago frutífero cabeza de martillo con el chupacabras?